Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajó a aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndole a quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué pa' la celda van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con esos toritos se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron, nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Van dos veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera es Macaca, California Y en el otro lado han querido matarle Ese lindio Sánchez es un muchacho Indecidido como queda un poco En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Que se cuiden los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Yo te lo hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando Es seguro que va a haber más muertos Porque todo el que ofenda a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagro Porque si se hallaba bailando en la cuerda Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Sanalona, su lindo pueblito Ya muy pronto volverá a mirarlo Y es el indio con una sonrisa Porque todavía no han logrado matarlo Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia Siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste Con ganas de verte feliz Un rey pobre Un rey pobre llorando de amor Y con ella te quedó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué viejo! ¡Rey! ¡Y pobre viejo! ¡Uy! ¡Ya le va con pajadera aguilar hermano mío! ¡Saludos viejos! Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Si con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste Con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre llorando día y noche Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre por amor quedó Te va copito señores, les traigo yo este corrido Espero que no se ofendan Se lo compuse a un amigo Se llama Crescencia y Arte En ese lugar nacido Checho es un hombre valiente También muy enamorado Muchas muchachas bonitas De Sinaloa se ha llevado Los retene el del gobierno Se los pasa sin cuidado Muchos grandes del gobierno Hasta compadre lo han hecho Porque saben que en Crescencia Siempre les entra derecho Pobre de aquellos amigos Que les fue linchueco a chencho Música 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 Él trae su cuerno de chivo Con su cartucho cortado También su súper del once Él nunca anda desarmado Tiene bastante ganado Y dinero y a montón Tiene pacto con el diablo Dicen que en esa región Los enemigos de Chencho Se encuentran en el panteón Las muchachas de ese rancho Ninguna quiere salir Porque si las mira Chencho Al carro las va a subir Si le ponen resistencia De nada les va a servir Tiene más de cincuenta años Y nos seleccion de ver A las pruebas se remite Si es que no lo quieren creer Búsquenlo allá en Patropito Si lo quieren conocer Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Como de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El bus te dé una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El bus te dé una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Me andan siguiendo los verdes Por el negocio que tengo Pero eso a mi no me importa Si a ellos nada les debo Mi trabajo es mi trabajo Y en mi tierra yo la siembro No se metan a la sierra Nada se les ha perdido Tengo gente decidida Que cuida de mis plantillos Además andan armados Con puros cuernos de chivo Me gusta la vida Me gusta la vida Recia así, así, así soy Es herencia de mi padre Que todos mis días me enseñó Que sobran billetes verdes También viejas de amor Me gusta darle al perico Es muy bonito este ambiente Porque andas en estos galos Ni modo que no la pruebes Para quitarme este sueño Que venga mi Blancanieves A los que me andan buscando Si quieren darme pa' abajo Han de ser bien preparados Porque va a haber chimbarrazos Ahí traigo unos curruguetitos Van a lloverles balanzos No me gusta la prisión Prefiero morirme afuera A mí no van a agarrarme Y menos aquí en la sierra El que se meta no sale Se le cierran las veredas Si es que te quiero mucho Estás muy equivocada Nunca te quise de veras Nomás fue de vacilada Te dabas el gran paquete Porque te andaba rogando Mujer no seas inocente Nomás te andaba tanqueando A qué mujer, a qué mujer Tan presumida Ya te diste el regalo Llora porque estás perdida Mientras hayas otro amor Ya soñabas con la gloria Porque dije que te amaba Cuando viste allí en la bola Y no me gustan las dejadas Que te sirva de escarmiento Pa' que no andes de volada Unas dos plastillas Y es tiempo de darte tu respirada A qué mujer, a qué mujer Tan presumida Ya te diste el regalo Llora porque estás perdida Mientras hayas otro amor No quisiste vivir más conmigo Imposible forzar tu cariño Yo no soy de los hombres que llora Cuando he escrito ya viene el destino Te burlaste de mí para siempre Me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste un herido Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Mujeres de hoy son falsarias Ya no le hacen al hombre placeres Igualitas son de una por una No hay que creer en ninguna mujer Me despido de ti para siempre Me despido de ti para siempre Ya no quiero ni verte en la vida Nunca esperes que yo te maldiga Al contrario que Dios te bendiga Al contrario que Dios te bendiga Sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste un herido Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Si quieren saber su nombre Se llamaron toda raza A todos sus enemigos Pregúntenos qué les pasa El limón de té ha hecho Rancho que lo vio nacer Y en la Baja California Ahí lo vieron crecer Tiene muy buenas influencias Aunque no lo quieran creer De Julián para la Tijuana De Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México y extranjero Es un hombre respetado Dijo de Tigre Pintito Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay en Rancho de Peñuelas A una bebé en Culiacán A una bebé en Culiacán Que suprimo su venal En las buenas Y en las malas Sea por bien o sea por mal Lo hecho es serio y rey pesado Aunque otra cosa parezca Siempre anda muy bien armado Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Targa su balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse A los alos A los alos se va a arrasar Yo de ti ya me he decidido Porque creo que lo mereces Me compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente Y muy decidido Voy a cantar un corrido Muy especialmente ahora En el rancho Los brasileños Del mérito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Con diferentes historias Con diferentes historias A un amigo me refiero No se vayan a ofender, el derecho y sin ventaja, y se sabe defender, en las buenas y las malas, se ha sabido resolver. Martín Félix es un hombre, no se la anda recargando, si tienen alguna duda, de lo que yo estoy cantando, es cierto, no son mentiras, no los estoy engañando. Muchas cosas te conoce, de lo bueno y de lo malo, siempre trae su copa de oro, la que siempre le ha gustado, en defensa de su vida. Muchas veces ha tronado, y arriba el reparito, el palo verde, los brasiles y talpataguas, oiga. Amigos como Martín, con nadie lo he comparado, tal vez de estos hay muy pocos, con hecho lo ha demostrado. Te cumple lo que te dicen, ya nadie se le ha rajado. Cuando piensa divertirse, se va derecho al parral, cuando se trata de amores, siempre lo sabe gozar, saben que cuando se muera, nada se podrá llevar. Al rancho de los brasiles, San Aloná, con el merón, vuela Aguililla del Norte, lleva un saludo sincero, Martín Félix es mi nombre. Yo por si no, no me muero. Yo soy como el hijo pródigo, nació de la inocencia, Abandoné yo a mis padres, por falta de la experiencia. Yo le dije a mi papá, ya no quiero estar contigo, dame mi parte de herencia, para tomar mi camino. Me contestó mi papá, dijo no seas insensato, toma tu pared de herencia, y anda con Dios, hijo ingrato. A los 15 años me fui, y a los 20 años volví, no encontré padre ni madre, quede dichado de mí. Y mi mayor ambición, era enseñarme a robar. Me agarrar, me agarraron prisionero, y a la cárcel fui a parar. El juez que me sentenció, con bastante tiranía, me encerro en un calabozo, a sufrir de noche y día. Yo le digo a mis amigos, los que se encuentran aquí, que no abandonen sus padres, y les pase lo que a mí. Voy a cantar un corrido, me nace del corazón. Son los versos de un amigo, muy querido en la región, Virgen González Quirós, le dicen el pitallón. El rancho laguna seca, lo vio nacer, no lo olvidó. Todos los alrededores, el pitallón es querido, lo cuidan y lo respetan, por el modo que ha tenido. En la ciudad de Hermosillo, prisionero lo tomaron. Y después a Culiacán, al pitallón trasladaron, cinco años estuvo preso, pero libre lo dejaron. Hoy lo ven pasear a gusto, gozando la libertad. Las amistades le sobran, porque habla con la verdad, a la gente distinguida la trata con seriedad. Las mujeres y la banda, siempre han sido su pasión. Y les dice el pitallón, que le sobra el corazón, pa' quererlas a toditas, y sin hacer distinción. Siempre anda muy bien armado, con escuelas y portadores. Su cuadril siempre relumbra, la quiere pa' los traidores, o pa'l que tiente al quitillo, o alguno de sus amores. Se despide el pitallón, con su tejana de lado. Es el hijo del pollero, por algo sale o aventado, hijo de tigre pintito, se ha dicho y se ha comprobado. Al llegar a la estación cariñosa, Donde alegre cantaban las aves, vamos pues mi querida Rosita, a escuchar estos dulces cantares. Aquí traigo la red Rosita, para ver cuánto puedo agarrar, pajarillos que canten alegres, que a buen precio los han de pagar. Ya cayó un pajarillo silvestre, ya cayó un par de gorriones, ya cayó un gavilán prisionero. Cuando a México vaya Rosita, A venderlos a la capital, cinco pesos será el menor precio, que ellos puedan valer por allá. Si al pasar me pregunta una dama, que si son pajarillos silvestres le diré, que su tierra no es esta, que los traigo de tierra caliente. Ya se va y se retira Rosita, se despide con gusto y afán, soy señores la pajarerita, quien de ustedes con ella se va. ¡Gracias! 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 Borrachito he pasado mi vida Quiero yo colmicio y infeliz Borrachito he pasado mi vida Quiero yo colmicio y infeliz Si muriendo me regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Si muriendo me regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Y los echen de vino y mezcal Un mesero para José Juan Onde anda mi compa José Juan Allá está el viejo, mira Saludotes Mi compa Yeyeye Saludos a la gente que nos visita en Phoenix, Arizona Tucson, Arizona Comares, saludos ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Sí, Hugo ¿Y los hombres? No, güey Ahí están los viejos ¿Dónde están esas negras botellas Que yo en mis manos Yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas Que yo en mis manos Yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Cuando me morirá ¿Cómo te agradecería? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya le va mi tiempo a Julián! ¡Sutención, primo! ¡La canela, ¿dónde está? ¡Ey, qué bueno! ¡Epa! ¡Mande, comadre! Viene de Colorado Y arriba Denver, Colorado Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! ¿Cómo me ves? Me está diciendo ¿Cómo estoy? ¡Mira nomás lo que hace La carne de surco, primo! Lo que sabemos que estamos bien Con canto de juego ¿Está bueno? ¡Loco! ¿Te sabe la canción de dos botellas? Sí, vamos a hacer lucha, hermano ¿Le hacen la lucha? Ahí está A ver Vamos a ver si es cierto que te la sabes Dice Cuando me mora Como te hagas de seria Que pusieras en mi tumba Como te hagas de escarro Si se la sabes, loco Porque sé que de morirme de una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la caguaba Yo te miro Lento de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Todas las sientas Y a mí te amo Y no hay verdad Cuando alguien muere De mis locos pensamientos Empezar mi sufrimiento Porque te busco Y no hay verdad De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero Y no vuelvo a evitar Te amo Ay 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 Me va a ver la liona Ay Dios mio sangre No 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 Mi muera Saludos Gracias Dulce Ya te vi Ya te vi Ya te vi Anda de volado Hola mi amor ¿Cómo estamos? Bendito Dios Qué bueno Muchísimas gracias Hay una canción Vamos a hacer un pequeño Popurrí cuñado Ok Y ahora para complacer Muchísimas gracias Chiquitita Te amo Con todo gusto Te complace Con tu canción Ok Hola Hola ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias Dios los bendiga Ok Y así se baila El León Fonseca Lo sabe Tomále Báilele Así se baila El Guasaje Si a la barrita De mi vida Decide Te darme el fin No sé cómo te parece Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene El Guisache De haber nacido En el campo Qué culpa tiene El amor De haberte querido Tanto ¿Qué hubo? No, vamos El pasario Bravo Muchísimas gracias Zafarra Llevármelo De su lado Vale Primo La gente La gente La gente De Cananea Primo Le contaste Al concesor Que no te quería Ya supe Es que me robó el amor La virgen La virgen de Guadalupe Qué culpa tiene El Guisache De haber nacido En el campo Qué culpa tiene Mi amor De haberte querido Tanto Chaparrito de mi vida Yo voy a la chaparra De mi vida Hoy 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 Decide Llegarme El Sí Gracias Chaparrita No sé No sé Cómo te parezca Pero no Le voy a decir Qué culpa Tiene El Guisache De haber nacido En el campo Qué culpa Tiene Mi amor De haberte querido Tanto ¡Ándale! ¡Ándale, dueñado! No sé No quisiste vivir más conmigo Imposible Imposible es forzar tu cariño Yo no soy de los hombres que lloran Cuando he escrito ya viene el destino Te burlaste de mí para siempre Me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue tu triste destino Mi alma le hiciste en herida Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Mujeres de hoy son falsarias Ya no le hacen al hombre placeres Igualitas son de una por una No hay que creer en ninguna mujer Te despido de ti para siempre Ya no quiero ni verte en la vida Nunca esperes que yo te maldiga Al contrario que Dios te bendiga Sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste en herida Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga No hay que creer en la vida estados de mi tierra mexicana, a sus ciudades y fronteras igual, a mi Tijuana, Mexicale y Sudajual, con todo el alma le venimos a cantar. Hay en Sonora, Hermosillo y Culiacán, en Sinaloa, Bailaguato y Mazatlán, donde las hembras son lindas como las flores, y hombres cabales que no se saben rajar. Durango, hermoso, tierra de los alacranes, Colón y Hidalgo nunca te puede olvidar, a Zacatecas, Potosí y Aguascalientes, y otros estados que me gusta recordar. Música Allí en Jalisco me pasé en Guadalajara, y a santuzarme a su linda catedral, a Totonilco y sus saltos de Jalisco, tan orgullosos de su Virgen de San Juan. Música De Michoacán yo no tengo ni que hablar, porque es mi tierra que nunca puede olvidar. Soy michoacano y allí tengo un amorcito, en un pueblito que se llama La Piedad. Música Ya me despido de mis estados queridos, de Guanajuato, de Guerrero y otros más. Mando un saludo al estado de Chihuahua, y otras ciudades que son lindas de verdad. Música 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 A un fuereño dio carita como ya era su costumbre. Música Ahora me cumple, güerita, pa' que no juegues con lumbre. Música Contestó con desenfado si he jugado con los hombres. Música A todos les he ganado y usted no es de los mejores. Música Y subiéndola al caballo de las purecitas trenzas, a mi nadie me ha ganado. Vamos pa' que te convenza. Música Música Con una daga clavada muerta ya lupe la güera. Música Al otro día fue encontrada junto de la nopalera. Música Música Llorando decía su madre ya te quitaron. Música Que cosa Lo güera. Música Ya con este terminado ya se fueron pelagüera. Música Muchachos tengan cuidado que el fuereño por ahí queda. Música Música Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba. Música Fue mentira el cariño sincero que un día me mudó. Música Desde entonces se ha vuelto de fuego mi sangre en la arena. Música Desde entonces la sombra del árbol también se acabó. Música Música Que tristeza las aves del campo se van descerrando. Música El arroyo donde ella lavaba un día se secó. Música Música El cacar con pareja no ve donde ella vivía. Música Música Una noche después de su ausencia también se quemó. Música 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 Por la noche me dice los vientos que no volverán. Música Música Ha mancado tu avar en mi pecho puñales de fuego. Música 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 Los contrarios han querido apartarlo de este mundo. Música 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 Tiene amistades muy buenas porque sabe respetar. Música Le toca mucho la banda o este grupo musical. Música 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 Nunca carga pistoleros porque no quiere testigos. Música Solo una cuarenta y cinco, también un cuerno de chivo, ráfago y lleno de balas, para tumbar enemigos. Música Música Vuela, vuela, palomita, con destino al espinar. Música Cuéntales a los garcía, que amador, el muy cabal, que en mis peras nadie muere, sino hasta el día final. Música Ahora por ideas me paseo por estos barrios. Música 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 Hasta no ver, el fin a mi consentirá, que por ahí dicen que me han de quitar la vida. Música 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 Ay, que esperanza es mi amigo, solo Dios me la quitará. Música Música Yo no le temo, a ninguna infeliz del mundo, aunque me venga, con pistolas a reclamar. Música Música Al que le temo es un Dios que me ha de juzgar. Música A esa güera yo la mando, no se vayan a equivocar. Música Yo no le temo, a ninguna infeliz del mundo. Música Aunque me venga, con pistolas a reclamar. Música Música Al que le temo es un Dios que me ha de juzgar. Música A esa güera yo la mando, no se vayan a equivocar. Música La más alegre de todas las montornadoras era la Rafaelita. Música Música En un pueblo de la sierra, a un lado de Sonora, se mataron dos valientes por una mancornadora. Música Los dos eran trasteritos del Real de Guaná, se vi uno al otro, se decía que para morir nací. Música Música Ramón le dijo a Cecilio, cantame una cancioncita, pero muy bien entonada, a salud de Rafaelita. Música Cecilio le contestó, esto si no me parece, cuando hablan de Rafaelita, la sangre se me agradece. Música Adentro de la cantina, se echaron el desafío, se fueron a matar al otro lado del río. Música Yo dejo de ser tu amigo, Música La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos, pero las balas sentaban en el pecho de los dos. Música Cecilio cayó primero, con la sangre a borbollones, pusiéndole a su rival, así se acaban pasiones. Música Ya con esta me despido, con mi botella de vino, por una mancornadora, pudieron dos gallostinos. Música Música Ahí en Estación Corrales, municipio de Reynosa, Música Música Vivía Luis Blanco González, en compañía de su esposa, sus hijas Irma y María, Dolores la más hermosa. Música Un día a Luis Blanco les dijo, creo que me voy a morir. Música 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 Irma le dice a don Luis, padre yo soy la mayor. Música Si el rancho no ha de ser mío, mejor del rancho me voy, don Luis no contestó nada, ya que al instante murió. Música María se quedó en el rancho, acompañando a su madre. Música Irma se fue pa' Reynosa, así se supo más tarde, solo mandaba dolores, como antes lo hacía su padre. Música El rancho era de Dolores, María no tenía nada. Música Y solamente gastaba lo que Dolores le daba, pero un domingo derramos, Irma Dolores mataba. Música Música El rancho está abandonado, María y su madre se fueron. Música Irma se colgó en la cárcel, más tarde así lo dijeron, no han encontrado su tumba, porque ni cruz le pusieron. Música En una disco de moda de la ciudad donde vivo. Música Me metí a bailar un rato, pa' tomar tragos de vino, para ver si algo ligaba, aprovechando el domingo. Música Música Muchas jóvenes hermosas, también estaban sentadas, y una prieta muy bonita, se me quedaba clavada. Música Música La prieta me impresionó, porque hasta me fue a nombrar. Música No te niegues chiquitito, vente vamos a gozar, porque todas mis amigas contigo quieren bailar. Música No mal me agarró, confianza me dijo, oye, no traes nada. Música Le dije no de momento, pero tengo un camarada, vamos a rentar un cuarto, esa cosa es muy privada. Música Luego de hacer un cincuenta, llegó al cuarto el camarada. Música Nos trajo dos de bucana, y lo que la prieta buscaba, se la pasó haciendo rayas, todita la madrugada. Música Hoy aborrezco esa prieta, porque me hizo una jugada. Música Hasta me bronqué la casa, porque me hizo una llamada, quería verme de nuevo, también a mi camarada. Música Música La vieron con unos plebes, allá por Guadalajara. Música Luego entrando a un hospital, que iba bien intoxicada, no quería saber nada, nada, ni de mi ni del camarada. Música 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 Música